Vídeo raza traigo el video en el que les voy a demostrar porque el cp es igual al cb más la constante del gas ideal o la r y cp recordando que es capacidad calorifica a presión constante cb es capacidad calorifica volumen constante ahí tengo varios videos si los quieren ver y la r es la constante del gas ideal ok, todo esto tiene unidades de Joule a Mumul por Kelvin ok, y bueno de un sistema cerrado sabemos que esta es la primera ley ignorando energía potencial y energía cinética que la verdad en inglés es ideal esto se puede despreciar y también sabemos que que el trabajo es igual a integral de P de B aquí, vamos a ir sustituyendo negativo pero sabemos que también matemáticamente esto es igual a la cámara P y la cámara B aquí tengo el caso de que como es un sistema cerrado el volumen aquí se hará no, la presión es constante este de acá se hará porque es constante que D P de B queda P de B entonces si sustituimos K debe quedar P de B de U y bueno vamos a despejar para calor me gustaría juntar las derivadas U más mmm aquí voy a volver a meter la P y no sé si sea grande pero esto aquí también es considerado como la entalpía pero lo cual concuerda con nuestro teorema de cp delta t de que calor es igual a la integral del cp delta t aquí está delta t delta t ahí está tiene todo bien ok, esa es la primera parte vamos a hacer una la segunda es un poco más profunda continuando con la segunda parte me gustaría regresar a la parte del gas ideal nosotros sabemos que P de igual a R T si se crea una diferencial de los dos lados sería pues esto matemáticamente si separamos el lado derecho por conveniencia esto de acá y como esta de acá es una constante obviamente es la constante del gas ideal esto ah disculpen esta de acá es constante igual a cero el diferencial de una constante es cero entonces podemos tacharlo y nos queda esto de acá que me gustaría llamar la ecuación 1 la vamos a ver un poquito más después porque realmente que es muy muy importante cerro 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 ahora continuando vamos a continuar acá pensando que esta es la misma que esta ah disculpen y esta era positivo si la definición de la definición de es cb de t la de calor es cp de t y la de trabajo es menos 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 p de b o aquí tengo una integral a lo mejor sustituyendo vamos a sustituir cb estos de acá los vamos a sustituir acá esto viene siendo esto es igual a calor cp de t más menos p de b ok no quise meter integrales para que salgan términos concisos lo voy a llamar 1 ecuación número 2 y por último ya tenemos esta ecuación número 2 vamos a sustituir 1 en 2 quiere decir esto aquí tenemos esto teniendo en cuenta lo siguiente tenemos en cuenta que podemos meter esto otra vez cb de t cp de t esta sigue siendo la 2 nada más que con un formato diferente lo único que hice fue esto meterlo acá y recordando de nuestra ecuación 1 esto de acá es lo mismo que esto de acá entonces esto es 1 nuestra ecuación 2 como les he dicho 1 en 2 1 sabemos que cb de t esto es de acá igual cp de t menos esto vamos a sustituirlo ok tachamos los diferenciales nos queda cb es igual a cp menos r despejamos para cp y eso es todo tachamos truco el par